Música Entonces, nosotros fuimos llamados por un municipio que está infravalorado, o que se siente infravalorado, que se llama Belmonte, en Portugal, aquí no Sérgio Estrela, y lo que hay que percibir, la diferencia entre Portugal y España, hay siempre que decir esto, pero hay que decir, es que Macena nunca pasó de Ciudad Rodrigo, entonces Napoleón nunca llegó a Portugal, la reforma napoleónica nunca llegó a Portugal, en Portugal no hay cadastro, por ejemplo, el registro de la propiedad es desde hace 30 años, desde 1979. Entonces, son condiciones muy diferentes, porque los municipios son provincias, prácticamente. Por ejemplo, este municipio de Belmonte, que tiene 300 kilómetros cuadrados, 300 kilómetros cuadrados es la Sierra de Gata, es la comunidad de Sierra de Gata, más o menos. Son realidades completamente diferentes. Es decir, el municipio tiene un territorio mucho más grande y tiene mucho más capacidad financiera, más aporte financiera, pero mucho menos control sobre los pequeños pueblos, que son las paróquias laicizadas. Las paróquias se laicizadas en 1840, se trata de ser llaman hoy, se llaman desde entonces Fretzi, que son pueblos perdidos en medio del mar. Y yo decía antes que están cerrando los sus pueblos en toda la zona, y, sobre todo, en esta zona de la frontera, de los dos lados de la frontera, creo, pero sobre todo del lado portugués, están cerrando pueblos en continuación. Sabo Galo, Almeida, Sabo Galo, Pernacuores, Zayn, Misa, Manfortes, y otras personas, municipios que están desapareciendo. Entonces, el alcalde de Belmonte nos llamó y nos llegamos con esta idea y dijimos, bueno, nuestro objetivo sería invertir el ciclo, inversión del ciclo, del ciclo de la desgracia, cuando lo escribimos, o de la delusión, o de la falta de ilusión, por decirlo en la clínica, en portugués no tendría el mismo sentido, no, ya no hay ilusión, hoy también escuché mucho ganas, no tengo ganas, no tengo ganas, no tengo ganas, si hay ganas hay que... era el pedido que nos dices al alcalde, que era además un élite y tal, un bastante ilustrado, que decía, dame, estudia el problema y dice que cómo ponerlo. Bueno, nosotros establecemos una... voy a pensar... un poco esta, bueno, siendo una universidad, no tanto académico como márico, porque no soy tanto académico como él, pero un poco esta idea meteorológica de que teníamos que andar a estudiar para conocerlo, sino hablar de una cosa hay que conocerla lo mejor posible. Después, identificar y registrar, ¿no? De qué? Jorge se ocupará de hablar un poco de lo que hicimos en el registro, de la su importancia. Después, imaginar y valorizar, ¿no? para cómo poder valorizar a partir un poco de la imaginación, porque... que hay que... que... esto está un poco inventado, pero es una margen grande para la imaginación, que sirven los otros, que es unicamente. Y, las nuestras, digamos, tres paréntesis, ¿no? Estructurar, partiendo desde el principio, reestructurar el ambiente urbano, realizar la ocupación del espacio, y revitalizar las funciones. Entonces, vamos a ver. Hay otra. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es el principio? ¿No? ¿Está... ¿No? 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 un territorio claramente agrícola. Es un pueblo que tiene, el pueblo, el municipio tiene 3.000 habitantes, pero el pueblo tiene 2.000 épocos, 2.500. Porque además es muy difícil contar las personas, los censos son así. Es un territorio muy interesante porque está en una, digamos, de la serie de las estrellas. Está en la serie de las estrellas. Los esos, que tienen aquí, la moza, y toda esta zona que aquí está, la verde del fresno, las frías, la blanca, la blanca, la blanca, la blanca, la blanca, la blanca. Entonces, esta es la carretera, la antigua C513, que practicamos, colega, para el monte con el bar, que era una cosa que hace tiempo se hablaba de una H de desarrollo, que era la IP2, que se necesitaba, es, la de la superficie de la Norte y la Norte y la Norte y la Norte y la Norte, la Norte y la Norte y la Guardia, el Cominiano, el Valmont, el Fundamento y la Norte y la Norte, la Norte y la Norte Entonces, la idea que había Había un acto de desarrollo Que colgaría en el Valles Que más o menos está aquí Con Belmonte Belmonte era muy conocido Ya estaba como decía Ya estaba en el mapa Porque tenía dos cosas muy singulares Que es Tierra de los Dios Que quedó escondido Los famosos Dios escondidos Que vivían con una comunidad Con un camino escondido Portugués Que no completamente No un ortodoxo Hasta que llegó Dicen la moza El gobierno israelí se acabó Todo ortodoxo Igual para todos Tenéis que seguir las reglas Del judaísmo oficial Y conocido también Porque ahí nació Cabral Que es el señor Que se dice Que descubrió O algo así Brasil No sé cómo se dice Primo no descubrió Pues conquistó Pero Cabral Quiere decir que tiene Una gran Atracción turística Para todos los brasileños Vienen a ver La Tierra de Cabral Geminación Con cidades De Brasil Y muchas Últimamente Fortísima Visitas De judíos De todo el mundo Cerca de Benen Yo me crucé Caminando De las calles Con árboles Con árboles O ruzos De todo el mundo Que venían A ver esta realidad Escomplida Que vivía él Temos que Con esa Paz a paz Bueno Esto es lo que decíamos Antes En Detalle Aquí está Aquí pasa La frontera Y aquí está Entre IP2 Y La De toda la planta La carretera La muerta No sé si O no se llama Así Que es la La de Alcântara El territorio Es Claro Como todos los pueblos Históricos Está En un sitio Una comina Una comina Que controla El río Controla Todo el pasaje De los ríos Y todas las terras Pasaba por aquí La estrada Romana En medio La grande Hay Vivos romanos Hay una otra cosa Que el síndaco Hizo Que Puso en evidencia En valor Una viva romana Que aún Que está muy bien Presentada Y me parece Una cosa muy cuidada No es Mérida No es No es No es Es una cosa Muy cuidada Sin Sin Oprimir Que se camina Muy bien Se percibe Sin que me den La visión De historia Se quiere Voy a ver Después Yo Si me pedí Pero Confirme Y eso Es El folleto Digamos Que nosotros Llevamos El pez Porque tiene Esta forma Como un castillo Que es Realidad Ya no hay castillos Desde 1450 Cuando los cabrábamos Pasan a hacer Residencia Que ya no Compadecen Prontamente Los castillos De 1503 Que toma No hay No hay No hay No hay Es un pueblo Así Organizado En la crista ¿No? En la En la Con Control De los dos lados Claro Que el lado Más Visible Donde pasa La carretera IP2 ¿No? Que la Nacional 18 Que guarda El Guarda Eso ¿No? Está Más Urbanizado Moderno Digamos El La Podía Que está Aquí Mucho Más No Escondido Porque la Crista Es Esta Que Conlega La Inglaterra Com Coisas Que Nacional Bien Esta Es la La Dimensión Real De la Rosa El Governo De Israel Construyó Y se Construyó Una Sinagoga Anuela Aquí Para Neste Proceso Que decía Antes De Ortodoxizar Esta La Misericordia Que Tiene Un Centro De Día Etc Etc La Comunicación Así Era Esto Que Encontramos Lo Que Encontramos Si Tomadas Desde Vistas Aéreas De Un Amigo Nostro Las As Primeiras Coisas Que Contámos Claro Como É Costumbre Existe Esta É Una Cosa Que Não Que Não Sobre A Mejor En Espanha Senó Também Não Sei Mas Não Há hierarquia Não Há Uma Cessada Onde Se Pone Há Placas Há Há Pseudo Hierarquia De Colores Que Você Percebe Marrón Blu Azul Como Decía No Portas Los Nossos Centros Históricos Son 50% Cabos Eléctricos 50% Cabos Saban Amados La La Toponimia De cada Uno De su Su Momento Bien Que Há Cien De Júlios Todo Pase Más Este Territorio Del Lado Nuestra Vacina Dó Lado De Este Esta La Sera De Verde Que Da Un Outro Aspecto De La Segunda Que Podemos Hacer Primero Las Primeiras Impresiones Percebir Un Poco Donde Estamos Classificar Las Manzanas Percebir Como Há Las Manzanas Pasear Por A Lado Es Máfor Se Estudiar Curso Hasta Ahora Escola De Arquitetura Es Espacio Privado Espacio Público Los Primeros Deseños A Manzanas Sabes Se No Se Deseña A Manzana Nos Manzana Pes Pensamos Como Hacer Lito Pernamos En Lito O Si A Clasificacion Minima De Saber Donde Está La Cade Que Importancia Tiene Cada Sitio Cada Edificio Para Llegar Abrimos Primeiras Impresiones Primera Primero Primera Pesión De La Nuestra Acción Impresiones Abrimos Cinco Frentes O Si Cuatro Más No Primero Siempre Porque Lo Alcalde Decía Que El Mercado Se Estaba Diminuindo De Frecuencias Pero Ahora Se Dicemos Cuidemos ¿No? Probamos A cuidar Las Feras De Mercados Después Pensamos Que Podría Ser Interesante Hacer Una Panorámica De 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 Más Un Foco Vivo Del Centro Histórico Para Criar Una Alternativa Panorámica Sobre La Panorámica De La Estrela Que Está Por Este Lado Está En Líos Este Después Hay Una Concentración De Escuelas De Artes Que Son Básicamente Músicas En Un Sítio Tratar Un Poco Este Sítio De Modo Especial E Después Las Esplanadas Terrazas E Cada Una Tería Cidra De Un Color Ambradas De Outro Color Cuidamos Para Empezar Sem Saber Estas Quatro Frontos Que Nos Impressionaram La Segunda Quatro Mais 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 Um É Empezamos A Desenhar Os Espacios Para Perceber Sua Importância Sua Qualidade Suas Características E Criamos Una Base Que Se Llam UREC Unival De Existe Un Espacio Público Como Una Nomenclatura Por Tipo De Vavimento Tipo De Acera Tipo De Iluminación Tipo De Papelera Tipo De No Que Colores De De La Pietra El Modo De Poner La Pietra Espiña O Así Pendentas No Todo Isto Creó Una Una Hoja Una Una Esquera Una Ficha Por Cada Espacio Por Cada Calle Por Cada Lago Tentando Caracterizar Para Percebir Como Podríamos Intervenir Nella Qualificación Como Dice Ante Del Espacio Como Motivo Atractivo Sinónimo De Motivo De Inversión Pública Mas En Portugal Almenos Dane Un Poco Esta Ideia Después De Guimarães Que La Inversión Privada Normalmente Sigue Inversión Pública O Si Yo Tengo Una Casa Más O Menos De Nada Pero La Calle De De Fronte Mejora Tendencialmente Tendencialmente Que 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 Criou Sempre De Inversión De Ciclo Criou Una Esperanza Una Ilusión Una Ilusión Que Digo Al Marjor Bien El Turista Definir Conjuntos Importantes La Un O sea Privado Público Privado Con Las Suas Qualificaciones E Importancias Relativas E Algunos Sitios Para Empezar A Trabajar Para Arrastrar A Los Otros Pode Parecer Un Poco Ilusión Pero Funcionou También Los Pequenos Pueblos Porque Invertir El Ciclo Porque La Gente Ya No Cree Todos Se Van Cierra Todo Ya No Hay Los Infravalorados Perdón Ese uso La Su Expresión Porque Es Así No Que Es Vecchio Es Pasar De Llamarlo Viejo Antiguo Es Lo Que Hicimos Nosotros Lo Que Era Centro Viejo Para La Gente Ahora Se Llamando Centro Antiguo Puede parecer Una ridicularía Pero Es Una Como Decía Además Mario Es Un Cambiamento De Actitud O sea Ya No A lo mejor Si se interesa Tanta gente De fuera Sobre mi Casa Sobre mi Pueblo O A lo mejor Puede ser Que Si Interesan No La Gente Y Buenas tardes a Todos Voy a Hablar en Portuñol Espero Que Me Entiendan Voy a Describir C releases Informatico Que Funciona Como Sistema de soporte a la demanda de la decisión que informa que es un modelo de datos que el profesor Líderas ha explicado antes Yo tengo el vicio de no importe, es que interrumpir los dos No importa es más No importa, impreso No importa, con el micro Esta es la ficha de cada casa, nos caracterizamos cada una de las casas desde fuera con la suma importancia de la manzana los tratamientos materiales tejas Perdón Diga, diga Aquí tenemos una hoja que es la unidad de registro del conjunto identificador y es caracterizada por actitudes como el nivel de ocupación el nivel de residente los accesos el estado actual función estado de conservación número de pisos elementos de composición pachada general bordas cortijan no sé los términos del castellano me disculpen puertas ventanas la cobertura también se ha explicado la forma y el material elementos singular disonantes todo lo que puede ayudar a la toma de la decisión para por ejemplo aprobar o no para un proyecto de un municipio que quiere por ejemplo hacer una obra de renovación de su habitación este es el sistema informático funciona en web aquí tiene es el portal es el portal tiene aquí todos los atributos no hay descritos es una base de datos que puede ser adaptada a las necesidades de cada región sobretudo yo pensé lo que introducimos ahí que no existía primero llamando la atención para ciertos materiales especiales como este revoco por qué se llama revocar pero con pigmento revoco con pigmento no pintado más pigmentado que era muy interesante que ahora se tornó una pellegrinaje vamos a ver pero es un motivo de alento y después para una otra cosa que es los conjuntos o sea mismo que haya un elemento disonante el conjunto sobrevale el elemento conión que era esta calle es interesante tiene dos o tres cosas que son disonantes pero en el su conjunto esta clasificación ha ido mucho a la intervención posterior y aquí tenemos los detalles son páginas de la información que hemos descrito antes y de funciones directo de ocupación función de piso cero de los otros pisos número de pisos estado de conservación general paranda 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 por las ventanas puertas caracterización podemos meter otros campos de otros atributos en campo de texto libre aquí podemos definir plantas aquí tenemos el municipio el dueño de la nación planta aquí tenemos una esquiza en modo de galería de todos todos identificados se clica sobre uno y se ve y podemos también ver con un filtro para una determinada calle o región de todo lo que existe es fácilmente documentado para ver si las el apetito de el financiamiento de un municipio está más o menos de acuerdo con la zona fecundante son institutos pedidos textos pueden ser hechos por el municipio y directamente por los funcionarios de la municipalidad sentimientos ejemplos y para restringir las intervenciones que a veces dicen es solo pintar el aporte cambia el material del aporte pintar o cambiar el material para percibir si se mantiene una cierta unidad de conjunto no usan no usan pues pasas si lo ponemos podo esto es un ejemplo de X que puede ser entregado en el sistema el sistema de iconografía geográfica donde podemos adicionar las leyes de la gente que sabe lo que es que al final tenemos un signo que permite localizar exactamente donde se puede meter la historia del edificio si hay un gabinete histórico que hizo una pesquisa histórica de cada edificio también para ver más imposible todos los elementos que pueden tener valor que pueden tener valor que podemos poner en valor también en la base de datos podemos adicionar plantas y otros documentos de diseño técnico impresiones frente a este trabajo más esta historia de los estudios no sé empezamos lo que hicimos básicamente como hicimos en el inicio tratar bueno tratamos aquí por seguir las impresiones hicimos por ejemplo este es un desame de como organizar las fuerzas de la humanidad porque hay tres tipos de mercados de la fonte uno que es histórico que es verde uno que es se pisa en la otra dos veces al menos que es bimensal que es la roma y uno que es anual que son los que se trabaja el día de santo del 26 de abril que se usa para las cargas para las carreteiras porque la gente considera que el alcalde quería deviar este mercado la fiera no se puede decir fiera que era dos veces fuera del pueblo conseguimos convencer que portarlo fuera del pueblo era disminuir la atracción la atratividad porque cuando vienen los vendedores y los compradores miran las detrinas miran los negocios tienen las tiendas no pero la primera cosa que pasó la segunda fue esa cosa de que era preciso normalizar las bancadas de venta las bancadas de venta pasaban a ser normalizadas esto mejoró mucho porque los vendedores se sentían más tratados porque normalmente son tratados mal o sea que son pitanos y tal etc puede decir todo metade de los vendedores era pitanos se consideraron o consideraron digamos así después localizar estas cosas nuevas calles para seguir para intentar controlar más posible el cuidado en estas pequeñas cosas de presión pues la vía panorámica que intentamos diseñar fuera del pueblo de un modo de dar una vista con libertad al tráfico porque hay un tráfico de atravesamiento así más o menos norte-sul como el sur o el oeste una vez desplazada un poco con un plano cuidado y tal siempre en el nivel de las impresiones hasta que utilizamos una maqueta ¿no? de un tremendo de todo el pueblo con esta línea roja que sería la guía panorámica con todas las ligamentos con las conexiones hacia cada un lado así pues ¿verdad? la plaza de las artes era un antiguo campo de fútbol que el alcalde quería hacer un party para cárcel para cárcel una cosa que fuera de sentido nosotros diseñamos hacemos maqueta diseñamos una serie de hipótesis que están con siempre en interacción con esto es muy importante aún no lo dijo antes siempre la voluntad política era fuerte era erudita hasta porque el alcalde que aún es lo mismo se maturó se maturó quería mostrar su cambiamento esto se hizo en el 2015 2016 y entonces todos estos estudios eran relativos con la junta con la alcalde de sus conservadores ¿vale? diseños que a mí me gusta mucho esto porque estábamos comiendo esto de un restaurante cuando estamos comiendo diseñamos una grande arena que se hizo se puede ver un gran anfiteatro que se abría sobre el pasaje o sea cerca de estas escuelas que están por aquí había este anfiteatro que se abría sobre el pasaje que ahora se está funcionando ah ah acá dicen que viene finalmente viene la gente la noche no venía más noche solo de día también aumentó la cuáles alternativas después pañales ah finalmente ¿no? ahora imprecionamos reforzo fizemos una cosa que era provamos a ser una cosa que ya existía mas que no nós seguimos un poco la metodología del plan estratégico de Benécia que era considerar que había condizones estructurales instaladas importantes que había que reforzar e algunas posibilidades de desarrollo de poner en valor algunos valores como decía al inicio valores de inversión de sí entonces en las condiciones estructurales había tres que había museo de aquí en Belmont hay cinco museos si vas a Belmont tienes que ver los cinco porque el billeto es para los cinco y si compran y que para sí es un museo hebraico un museo de las descubiertas un museo de la agua un museo del aceite y un museo del cabral ¿sí? descubrimiento descubrimiento Entonces había que reforzar esta dada, porque venen personas, más turismo interno que externo, que venen a ver los museos. A Belmonte se va a ver el castelo, que además no es castelo, porque no está en el Duarte de Armas, porque en 1503 ya no era castelo, no es castelo, la residencia de los cabrales. Se va a ver los museos y la judiaría. La judiaría es el último. La judiaría es el penúltimo. Luis, el penúltimo. Entonces, ¿qué es cierto? Basicamente, esta idea de requalificar el espacio público, reforzar las condiciones como reforzo de condiciones ya existentes. Museos, judiaría y castelo. El castelo se trató, ahora es de administración municipal. Pues, reforzar, ¿eh? Encontrar nuevas condiciones de atractividad. Entonces, cuidar las cuatro frentes, terrazas, mercados, que hablé antes, y tratar y energizar, como decíamos al principio, los espacios públicos. Es decir, ¿cómo? Criando una clasificación del uso de los espacios y circulación, encontrar algunos desenhos, siempre con los materiales que ya están ahí, ¿cierto? No, 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 no. Embora que se creasen las vías de circulación, que son las rocas más importantes, porque la misericordia, etc., las de uso perdonado, y lo que llamábamos los espacios intimistas, porque en Belmont, todos estos pueblos tienen recantos, ¿no? Recantos de intimidad, no sé, ¿cómo es este último? En que acabamos por construir un diseño con un mantito para sentar, ¿no? ¿Cómo se llama? En Correa, ¿eh? Este señor. Correa. Está aquí. Para sentar, ¿no? El mantito, ¿eh? Pueblo, ya. Entonces, esto funcionó muy bien, porque en estos espacios, que estaban muy abandonados, la gente empezó a recuperar las casas. Entonces, siguió a esta inversión del espacio público, una cosa que en Portugal, un instrumento que hay en Portugal, se llama ARU, que es Áreas de Rehabilitación Urbana, que da, como decía hoy, esta mañana, grandes beneficios fiscales a quien interviene en recuperación de una casa que esté sobre una calle mejorada. Entonces, hubo un grande, claro que los instrumentos fiscales no son muchos, pero psicológicamente es importantísimo, porque la gente, ahora no pago IMI, impuesto sobre la propiedad, no pago impuesto sobre la venda. No, eso, la gente que también tiene o crédito o dinero en la banca, dice, mejor construir y recuperar, puede ser que venga un turista, puede ser que abrir mi función, etc. Y esta va a ser, entonces, para acabar, primero, las impresiones diferentes que hemos tratado, reforzo de las comisiones, museos, etc., requalificación del espacio público, la rehabilitación de algunos edificados, de los principios del diseño, y por fin, realmente el último, y tenemos una cosa que es importante, una figura que no solo existe aquí, que se llama Plano Estratégico de Desarrollo Urbano, que es un compromiso entre un plano estratégico y un plano de ordenaciones. No hay un plano de ordenaciones, pero va más allá, porque permite ir a buscar sinergias, digamos. No es tan físico, es más estratégico, es menos físico, más humano, más tirado a la renta. Y que, al final, voy a leer el texto, porque al fin, es identificar, valorizar el paisaje, tratamos todas estas medidas con el paisaje, que se trata de antiurbán, que hablaba antes, reaplicar la ocupación del espacio público, reaplicar la edificada, con todas estas intervenciones sobre las caras, con estas pequeñas intervenciones, pequeños diseños oficiales y largas y tal, y, finalmente, crear condiciones, a través de varios programas pro-ZUR, pro-AUSE, o sea, programas de ocupación de áreas urbanas degradadas, pro-COM, programa de comercio, para intentar, en este plan, meter todo a convergirse. El alcalde concordó con esto, la Junta quiere, no dejar que un particular quiera aquí, quiera aquí, quiera aquí. No, hacemos una concentración de esfuerzos, estimulando a que se podrían concentrar varias acciones sobre el mismo sitio. Yo creo que lo mejor que es estar aquí a hablar es invitarlos a ir a Belmonte, se puede comer bien, además. Hay cinco museos en un castelo y mucho espacio para ver. Gracias. Gracias. Gracias.